Hola amigos de mi vlog, bienvenidos a este vlog. ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? ¿Les gustó el video pasado? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está la novia? ¿Cómo está el novio? ¿Cómo está el esposo? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo está la familia? Cuéntenme. Les cuento que hoy se me cayó una uña con la trajera, pero no se preocupen, ahorita me pegó otra. El punto es que hoy vamos a hacer un agua de sandía. Les voy a enseñar a hacer un agua de sandía. Me encantó la última vez que la hice y pues ahorita en Dayagua hay muchísimas sandías, en Zacatecas hay muchísimas sandías y están muy muy buenas. Así que vamos a usar una, así que acompáñenme a hacer agua de sandía. Hay un intruso en tu vlog. ¿Qué va a decir? Me encantan las sandías. No, pienses en la perica, ¿ok? Ah, le corté lo de arriba, porque lo que vamos a hacer es que... Ay, me manches, me pareció muchísimo. ¿Cuál es la parte más dulce de una sandía? Lo rojo. Lo verde, Eric, lo verde. Ok, lo que vamos a hacer es que... No van a hablar con el cuchillo. Pídenme permiso a sus papás y pueden usar un cuchillo para cortar la sandía. El punto es que van a cortarle lo de arriba de la sandía. Yo como que no lo corté muy bien, que digamos, ¿verdad? O sea, tiene que quedar más... Perfecto, muy bien, así va a quedar. Esta es la parte difícil. La parte difícil es que van a tener que cortarlo verde sin que corten y que se vea lo rojo. Todavía tiene que estar en blanco para que lo puedan parar sin que se nos caiga nuestra sandía. O sea, tú misma sandía va a ser el recipiente de tu agua. ¡Claro! Ok, intentemos. ¿Esto es una tabla o algo? No. No sirvió. Ok. Ese es el punto, ¿ok? Esto lo tengo que cortar más o menos que está muy alado. Se ve riquísima. Bueno, ¿y qué más ingredientes lleva la sandía? Nada. O sea, literalmente es... La sandía. La sandía, si ustedes le gustan ponerles azúcar, a ustedes yo no le pongo azúcar porque ya la sandía tiene mucho azúcar. Pero básicamente lo súper padre de la sandía es que casi es todo agua. Así que se lo meten en la licuadora y le voy a poner un poco de hierbabuena y hielo y ya. Tan, tan, se acabó el chiste. ¡Nene! ¿Y cómo le sacas la sandía? A la sandía. O sea, honestamente lo pueden hacer como ustedes piensen. Voy a agarrar esto. Primero empiezo y corto circular todo alrededor tratando de no cortar lo blanco y no cortarme a mí. Eso también es gran idea. Ustedes tampoco hagan eso. Esto es lo más padre de cortar sandía. Básicamente sale. Listo. Tengan mucho cuidado con el cuchillo. Básicamente vamos a agarrar la sandía. La sandía asesina. La sandía asesina. ¡Te voy a meter el cuchillo! A lo mejor hacen lentes protectivos para hacer esto. Ok. Ahora vamos a meter esto a la licuadora. Lo que necesitamos es, ahora vamos a meter todo esto a la licuadora. Yo no metí a la licuadora. Es que vamos a hacer que todo esto se haga jugo. No lleva azúcar ni agua ni nada. Nada. ¿Lo damos a cola? Tienes una invitada. ¡Eva! Eva, saluda al blog. ¿A quién? Al blog. Hola, blog. Ok. Van a... Lo que van a necesitar es un colador. Pero un colador muy finito. O sea, muy, muy, muy finito para que todas las semillas que acabamos de licuar se queden ahí adentro. Que solo nos quede la sandía. ¿Qué tanto hay que sacarle? ¿Qué tanto hay que sacarle? Todo, todo. Completamente todo. Vean, esta es la semillita. Esto es lo que no queremos. Así que todo esto, si ustedes quieren cuidar el medio ambiente, lo que pueden hacer es usar esto como fertilizante para sus platitas. Así que lo pueden poner ahí en la tierrita y es como literalmente son semillas al final del día. Así que son muy buenas para el planeta. Vean, pueden hacer una cuchara ya cuando abrieron la sandía y básicamente lo van a como excavar. Pero tengan mucho cuidado porque no queremos que se rompa la cáscara porque la cáscara va a ser nuestro envase. Así que básicamente mi técnica favorita para esto es, le agarras la cuchara desde cerca y empiezas a jalar para abajo. Vamos, estamos excavando la sandía, va a salir muchísimo jugo. ¡Madre! ¿Ven a romper la? Un poco, pero no pasa nada. Ven a ver mi agua de sandía. Es bueno, bueno, te la... ¿Así se hace el agua de sandía? No. ¡Bye, mamá! ¡Vájate con más la sandía! Vean. ¿Se está comiendo la sandía? ¡Está fría encima! Ok. ¿Qué más no te sientes? ¿Qué más no te sientes? ¿Qué más no te sientes? Ya me ensucié toda. Sería buena idea que se pusieran a un delantal porque yo ya me ensucié toda con Convert. No nos importa, estamos en cuarentena, nadie nos ve excepto los... ¿Cuántos millones de suscriptores tenemos como uno? ¡Muchos! ¡Suscríbanse! Les tengo que contar una cosa que no sé si les debería de contar. Creo que me van a regañar los de producción. Ok, les cuento que estoy trabajando en mi nuevo disco que va a salir a finales de este año, inédito. Pero no porque ustedes me dicen que no debería de cantar covers, sino porque yo no quiero cantar covers ahorita. Y de todas maneras van a salir unos covers. A mí me encanta. Yo soy intérprete, ¿ok? Yo soy intérprete. Apenas estoy en el mundo de escritora, apenas estoy contando temas que me identifico. Pero ya estoy poniéndome lista para sacar un nuevo disco de canciones inéditas de mariachi. Van a estar muy, muy buenas para que estén todos al pendiente. También, ¿por qué no? Ya que están aquí, después de ver este video, váyanse a ver los de la soledad de Pepe y la que acaba de acabar su serie. Está muy triste que la acabó. Yo quería cantar más canciones, pero ya no me invitó, ¿verdad? Y que no se apague la música, ya casi va a estar en Spotify. Porque ya digo, muchos de ustedes nos han estado pidiendo todas las canciones. Así que pronto, me siento como una bruja haciendo esto. Pronto van a poder tener esas canciones con su Spotify. Oigan, suscríbanse a mi Spotify para que puedan ser notificados cuando salen mis nuevos productos. Así para que no se tengan que, o sea, meter a Google, a Google. Si prenden la campanita que está en mi canal de YouTube, si se suscriben a mi cuenta de Spotify, que es yo creo que una de las mejores plataformas del mundo mundial, van a poder ser notificados cuando Ángela Aguilar saque sus nuevos proyectos. Y también estoy trabajando en hacer unos playlists para ustedes, porque yo honestamente, si hablan con mis amigos, ustedes sabrán, básicamente estoy escuchando música todo el día, no importa a qué hora. Literalmente mi papá me tiene que decir cállate Ángela en la noche, porque siempre escucho la música muy fuerte en mi cuarto. Así que voy a hacer un playlist para todos ustedes de diferentes tipos de canciones. Canciones tristes, felices, para bailar, para cantar. Así que también manténganse pendientes a eso y suscríbanse a mi Spotify. Ok, lo que voy a hacer es que le voy a poner dos limones a esta sandía, porque siento que sabe más rico. Más fresco. Más fresco. Y también algo leí en algún lugar que hace que la sandía se mantenga un color clarito. Pero sabe rico. Acabó siendo toda esta agua la que sacó, sacamos de la sandía, porque Rubén deseó comer y sea parte de la sandía. Vamos a ver qué tanto nos queda. Y aquí vamos a agarrar nuestra hierbabuena, nuestra good herb. Esa es esta cosa, ¿no? Vamos a lavar esto rápido. Usa la sandía en un recipiente, agarren en un recipiente como un plato hondo para donde quepa su sandía, para que no se les mueva, para que no se les caiga, porque está muy, muy, muy pesada. Ahora vamos a agarrar... Uy, esta es la parte más difícil de todas. Lo veo. Lo veo. ¿Vive? Ahí vas. Delichos. Ok, vamos, ¿una más? Uy, ya se tomó de pesa. ¡Mmm! Se puede limitar. ¡Mmm! Perfecto. ¡Qué dope! Quedó súper bien, honestamente. Me encantó. Vamos a hacer una prueba anti-COVID. Y no lo puedes poner así. ¡Mmm! ¡Yummy! No, es que no pueden agarrar con una cuchara que la vuelvan a meter a esto, o sea, porque si no, se contagian todo. Ok, ahí va. Es demasiado dulce. Muérete bien, que nadie como tú no sabe hacer agua de sandía. Ay, mi hijo, el otro día, bueno, el otro día hace un año, estábamos en los Grammys latinos y me paró, estábamos caminando y me paró en pleno, pleno Latin Grammy y me dijo, Angelita Bella eres luz. Y tú no, soy Ángela. No, 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 pues me traumé y me dijo que le encantó mi presentación y me traumé más. ¡Mmm! Ay, ya. Es que Miguel José es lo máximo Y cuando estuve en Los Ángeles Hace mucho tiempo Fui a su concierto y me encantó Fue en un teatro muy, muy, muy bonito Fui con mi mamá, mi hermana Y mi hermano Yaneliz Se los recomiendo cuando acabe la pandemia Fui con mi mamá, mi hermana Leonardo y Yaneliz O sea, mi hermana otra majo Mi prima hermana es María José Todo el mundo se confunde Porque cantamos, lo busqué juntas Pero María José es mi prima Vayan a escuchar sus nuevas canciones Están muy buenas, son de cumbia Son muy, muy padres Y vayan a seguir a Yaneliz en Instagram Yaneliz-anilar ¿Y qué van a ver en tu Instagram? A una baby A una baby Cachón, fitness, comida, recetas, todo Pues en mi blog tenemos un invitado especial Pepe Ilar Que va a probar mi agua desde un día Pepe Ilar odia a mis agotas, ¿es amigas que hago? No, no las odio, lo que pasa es que no está buena Qué grosero eres Pero vamos a ver si esta vez sí nos salió buena Ok, ya, ya, ya Qué grosero eres Ya, no, no, ya Ok, ten No, lo voy a tener que tirar ahí afuera Ay, mamá Regálenlo Sorpresivamente está buena Está buena, está buena, está buena, está buena la lucera ¿Puedes probar mi agua? A ver qué te parece Gracias Me preocupaba porque yo nunca había visto el jugo de sandía y que le pusiera el limón ¿Nunca lo habías visto? Sí, sí Pero está rico Te gustó, está rico, punto es que está rico En argentino está rico, está bueno, está, está bueno Gracias amigos por ver este vlog Si les gustó Si les gustó este vlog denle un to' up Un like si les gustó este vlog Suscríbanse a mi canal Prendan la campanita para que les hagan un serio Mándenle a esta línea Cuáles tips de cómo no hace la torre cuando se sienta Esta máquina de hielo la compré en Amazon y nos ha salvado la cuarentena Pobrecita, pobrecita Se llama María El punto es que, el punto es que Arroba María Arroba María Lice Machín Lice Machín Lice Machín El punto es que si les gustó este video Likequenlo, suscríbanse a mi canal Y prendan la campanita, esto es muy importante Prendan la campanita para que ustedes sean los primeros en ver en el siguiente vlog Y también deberían de seguirme en Spotify Porque voy a estar sacando nueva música Y creo que no les voy a avisar cuando me saque Así que tienen que estar en Spotify Pero tienen que picar la campanita Suscríbanse a mi canal No se puede grabar un vlog así Neta, bye ¿Sabes qué tenemos que hacer? Si el nombre Ángela llega a 500.000 euros Agarrar así como cuando se ganan los supercazones Ah, eso sí, foto que sí No, y cuando no se despierto se la agarraba Ah, pero si a ti iba a llegar, si quieres lo pregrabamos Y me volví a hacer algo No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video